señal directa. Estamos a regreso en señal informativa, vamos a la línea telefónica, en la misma está el doctor Guillermo Garduño, con su colaboración de esta semana. Doctor, muy buenos días, qué gusto saludarlo. Gusto saludarlo, sí, al ser auditorio en este día de la amistad. Bueno, precisamente íbamos a hablar sobre la migración mundial. Este día de febrero, cuando todo parece festejar la convivencia, ha surgido una preocupación en torno a una situación mundial en el mundo. Para comenzar, el Banco Mundial nos ofrece un panorama alarmante, pues según nuevos datos, los censos han dado recientemente que más de 247 millones de personas están viviendo por esos países de nacimiento en 2013, y más de 150 millones de personas migran dentro de sus propias naciones. En las próximas décadas, los factores demográficos, la globalización, el cambio climático, aumentarán las precios migratorios, tanto a nivel local o internacional. Como el caso de la ciudad de el Cabo, Sudáfrica, sometida por una tremenda sequía en los últimos cuatro años, que ha reducido el consumo de agua a niveles de no poder satisfacer las exigencias de vital líquido para hacer una repoblación en esa ciudad. Por si fuera poco, tenemos que afrontar también el caso de los países en estado de guerra interna. En este rumbo, se dedican casos como el de Siria, que es un modelo autoritario donde lo que prima es la exigencia internacional de mantener equilibrios próximos a la guerra fría, que se obligó a imponer la idea de guerras locales con un acto costumano que era dejada sobre el país, particularmente tomando en consideración que ahí lo que prima es el interés de las potencias. No podemos tampoco desconocer la gravedad de la situación que prime el país con un aumento de la violencia religiosa, lo que ha obligado a miles a emigrar y a vivir la aventura, que junto con su persona, va dejando atrás toda su cultura, sus afectos y parentesco y su patrimonio, en aras de evitar confrontaciones de conciencia. Continuemos con los casos de exclusión social, agrupos por la sola disidencia, a regímenes autoritarios, lo que genera una necesaria confrontación que yo incluso a los disidentes a tener que huir antes de ser sometidos a prisión, incluso a ser eliminados por pensar su particular punto de vista con los casos de Cuba, en particularmente Venezuela. A todo lo anterior, se está sumando el renacimiento al odio y la intolerancia, que en más de una ocasión comienza desde la cúspide, donde se el comodoro al día a día acreciendo a la biorracial y la xenofobia, y pugna por la separación de familias, la expulsión de los extranjeros, acompañados de la prisión, de una prisión seria y misericordia, y lo más grave es que en este momento estamos en medio de grandes cambios sociales, de desarrollo científico, tecnológicos, que nunca podrían ayudar a una humanidad diversa, plural y demandante. Siguiendo con esta argumentación, hay que considerar también a las víctimas de tratantes, de personas y de blancas, que es de Nigeria, por ejemplo, y países vecinos en África han convertido en un negocio de venta de doncellos, y hay una explotación de personas sometidas al infame tráfico humano, donde incluso se obliga a caminar miles de kilómetros para de alguna manera ser colocados como mercancía humana en las peores condiciones en países, por ejemplo, de Europa. La carencia de oportunidades en los puntos de explotación, sumada a la pobreza ancestral, son factores que obligan a huir de los países de origen a ciencias de personas, a los que se agregan los cambios de conferencias de tecnología, el plazo de mano de obra modifica la vida de los productos y propicia la destrucción de familias, situaciones, formas de convivencia social, lo que obliga también necesariamente a tener que explotarse. En efecto, las causas del fenómeno de migración son múltiples, pero no menos angustiosas. En fondo, cuando veo a algún migrante, veo su rostro en la creencia futura en la vida mejor, en la búsqueda de la oportunidad, en la creencia de que pronto las cosas se corregirán y que al encontrar trabajo en otro lugar, muy lejano, mandará a sus individuos y enviarán a sus más cercanos afectos el dinero que de alguna manera sea indispensable. Pero también contemplo el otro rostro de la desesperanza, del abuso, de la ingenuidad y sobre todo del miedo y la desconfianza más que justificada, porque es superar sus condiciones de vida. Todo esto ya existe y está dicho, pero todo se encuentra en las sombras y esto hace todo incierto también del futuro. Y todo esto también está representado por otro hecho, no menos significativo, al que hay que referirse de manera particular. Es la creciente ola infantil de migrantes carentes de todo, incluso en muchos casos, de la protección de sus padres o de alguien sanitario a su lado. Este problema, junto con toda la variedad enorme de la que hemos hablado anteriormente y mucha de la que también existe y que quizás no hemos podido captar, son realmente el gran problema de la nueva esclavitud que ofrece, como nunca antes, el siglo XXI. Es necesario, por lo tanto, actuar, o por lo menos, tomar conciencia de tan graves situaciones. Hasta aquí y lo mejor del mundo para todos. Muchas gracias, doctor. Bueno, pues sí, un problema que afecta prácticamente a todo el mundo y que, pues, desafortunadamente, como usted menciona en este listado,